qué tal amigos buenos días buenas tardes y buenas noches donde quiera que nos estén viendo y nos estén sintonizando en este su bello canal talleres castillo pues bueno hoy quiero enseñarles este vídeo que tomé exclusivamente para ustedes y se preguntarán quiénes son estas personas pues bueno estas personas son los encargados de nuestra comunidad en este caso el alcalde algún amigo y los directores de protección civil así que el día de hoy vamos a tener un curso en el cual se va a tratar de uso y manejo de extintores y primeros auxilios este curso cabe mencionar que dura aproximadamente cinco horas yo grabé lo más importante creo yo para que ustedes puedan darse cuenta que también es muy importante tomar los cursos porque así podemos saber qué hacer en caso de alguna emergencia o en caso de algún siniestro en este caso algún incendio entonces estimados amigos y suscriptores pues estas personas ahora se están presentando y están también agradeciéndole a la comunidad por haber llegado y hacerse presente en este día y cabe mencionar también que para nosotros como comerciantes y empresarios es muy importante que estos cursos estén al alcance de nuestra mano ya que a veces se nos hace un poquito complicado ir a tomar cursos de protección civil a las instancias correspondientes entonces también estamos muy agradecidos y hay que mencionarlo que nuestro alcalde interino Tomás Flores Benítez se ha preocupado juntamente con nuestro amigo José Concepción tú presenta y pues bueno ahí están mis estimados amigos y suscriptores por lo que yo pude grabarles como les comentaba es mucho el tiempo así que los dejo con el principio del curso saludos y bendiciones a todos en la materia tengo 12 años como bombero 9 años como capacitador soy técnico en urgencias médicas técnico en atención médica propietaria técnico en rescate vertical en extensión vehicular me tocó trabajar en el sismo del 2017 en Ciudad de México asimismo en los sismos de Oaxaca en ese mismo año haciendo labores de rescate y la coordinación de las emergencias en ese momento ahorita nos dan la oportunidad de estar en la Secretaría de Protección Civil y siguiendo la encomienda de nuestra Presidenta de que el trabajo tiene que ser honesto, tiene que ser eficaz le estamos dando cumplimiento a esa parte también por indicaciones del Secretario César Ornanzo Flores pues vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy que es un manejo de sectores y primeros auxilios antes que nada les quiero comentar que la capacitación o la protección civil no es un trámite lo hemos visto así por muchos años, por mucho tiempo de que la protección civil es un requisito y vengo al curso porque va a venir el inspector y me va a pedir una documentación va a venir el inspector y me va a pedir una anuencia va a venir el inspector y va a ver que yo tenga mis papeles en regla pero la protección civil no es eso, es una parte cumplir solo requisitos, es muy importante pero la protección civil la hacemos todos estas capacitaciones que nosotros damos y las que he dado durante estos años que he estado como facilitador y capacitador siempre les digo que no se quede aquí, que no se quede en un documento, en un requisito que lo agarremos y lo llevemos allá afuera porque también nosotros al tener el conocimiento nos convertimos en replicadores, en llevar esa información a nuestras casas, en llevar esa información a nuestros amigos, a nuestros vecinos a nuestros compañeros de trabajo, de eso se trata también la protección civil es decir que nosotros lo que hagamos, lo que entendamos, también lo podamos compartir con la gente que está en la actualidad y donde vayamos, donde vayamos, a comprar un esquite, la señora del triciclo tiene un equipo de estos vengan a dar el otro, aquí, aquí, pajarito, pajarito, no, y lo levantan los brazos existen dos tipos de atragantamiento la obstrucción parcial y la obstrucción total ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La obstrucción parcial es cuando estamos tomando, tomamos rápido, estamos hablando y de repente se nos busca ese bocado, se nos atora, dale un plátano, dale un bolillo para que se le pase, dale agua, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí, en esta parte de nuestro cuerpo tenemos dos tubitos, uno que va con el lado del estómago y otro que va con el lado del estómago, uno que va con el lado del estómago de nuestros pulmones, pero todos tienen una valvulita que una permite el paso del aire y otra permite el paso del aire, entonces si nosotros con algún objeto tapa parcialmente esa entrada, pues empezamos a tener falta de entrada de ahí, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a coser, nos agarramos aquí, cualquier persona que tú te encuentres que se está atragantando, te lleva a la mano, y esto es la señal de, ayúdame, porque me va a dar el síndrome de Meles, ¿hay cuándo el síndrome de Meles? Entonces, si no me ayudas, me les pelas, entonces, aquí, ayúdame porque me les pelas, entonces, si nosotros hacemos una mala maniobra, de una obstrucción parcial podemos pasar una obstrucción total, ¿no? La persona cuando se está atragantando, ¿qué hace? Se empieza a toser, ¿qué nos dicen a nosotros? Dale agua, el agua, ¿qué va a hacer? Si tú le das un líquido, puede mover el objeto y ocasionar una obstrucción total. Si tú le pegas en la espalda, ¿no? Esos golpes, ¿qué van a hacer? Van a hacer que ese objeto se mueva y ocasionen también una obstrucción total. Normalmente lo que se hace, ¿no? Es que le pegan en la espalda, ¿no? O ven al niño que fue por su misma edad que se comió un dulce o se metió una canica o un maniquí el día de hoy. Los conchitos estaban comiendo sus albuntes aquí en el mercado y de repente se empezó a atragantar, se atragantar, se atragantar, hicieron las manos al pecho y hace la señal de meles. Estoy yendo, carnal. Entonces yo, que ya tomé el curso en protección civil, porque el mismo procedimiento de estos, ¿qué voy a hacer? Me acerco siempre que él me esté viendo. Él ya se encuentra en una situación donde también ya está estresado. Difícil. Y si tú llegas así, pues yo tomé el curso y sé qué hacer y llegas así como el chapulín colorado, ¿qué vas a ocasionar? Estresarlo más, o si él no ve que tú te aproximes, guau, lo vas a asustar. Entonces si él está, veo que se está atragantando, que está haciendo así la señal de que ya se me está llegando la calaca, me le acerco siempre de frente, soy José, soy un paramédico, este persona está aquí, me permites ayudarte, parecerá algo a decir, ahí te va a decir que sí, pero siempre es importante llegar a que él me vea. ¿Qué vamos a hacer en esta exposición? Sigue tosiendo, sigue tosiendo. Eso va a ayudar a que el objeto que está causando la opción pueda salir. No le golpeo, no le levanto las manos, no lo pongo de cabeza, nada de eso. Le pido que siga tosiendo y siempre aquí al pendiente de él. ¿Hasta cuándo le voy a pedir que siga tosiendo? Hasta que yo observe que el objeto salió o cuando yo observe que su tos no es con la misma intensidad, porque se va a cansar. Cuando yo vea que su tos no es con la misma intensidad, me voy a colocar en la parte atrás de él y siempre le voy a indicar, me voy a poner detrás de ti para ayudarte. Acuérdense que él ya está estresado, asustado. Si hacemos una maniobra que sienta a él que le estamos agrediendo, sobre todo si son mujeres, pues se puede prestar a malas interpretaciones. Cualquiera nos puede estar grabando con señores. Ahora cualquiera tiene un equipo y te grabe y dice, no, pues si se le puso atrás. Exactamente, pero siempre me voy a poner aquí atrás de ti para ayudarte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar mi mano en esta posición, mi dedo pulgar hacia abajo, voy a localizar tu ombligo y de ahí voy a doblar mi dedo haciendo esto. Primero localizo el ombligo, cierro el puño y entonces con la otra mano voy a presionar adentro y hacia arriba. Entonces lo voy a hacer ahorita con fuerza porque ahí se van a enterar que desayuno, ¿verdad? Desayuno con necesidad de conocer su desayuno. Si te dan cuenta, tengo una pierna entre la pierna de él. Me coloco yo en esta posición, bien parado. Una pierna aquí. Puede ser cualquiera de las dos, ¿eh? No, porque yo lo haga así, crees que me va a hacer siempre la pierna. Y entonces voy a presionar adentro y hacia arriba con fuerza. No lo levanto. Puedes presionar. Puedes presionar y hacia arriba. ¿Para qué? Para ayudar a que el objeto salga. Hasta esta maniobra se le conoce como la maniobra de Gemi. Si es un niño, ¿qué es lo que vamos a hacer? La misma cosa. Pedirle que siga tosiendo. Si vemos que el objeto no sale, nos vamos a colocar a la altura del niño. Lo pongo de rodilla. No lo levanto aquí. Pongo aquí a su altura y hago la misma maniobra hasta que arroje, hasta que arroje el objeto. Ok. Entonces, estoy haciendo aquí la maniobra. Pero el objeto no sale. Y mi amigo ya se cansó. Y pierde el objeto. Y ya pasó la función parcial. A una función total. Y aquí lo importante es mañana. Ok. Aquí no se me cae. Lo que voy a hacer es llevar al suelo. Siempre cuidando que no se los duele la cámara. Y de aquí ya pasamos a otra emergencia. Que vamos a aplicar el IRCP. Con el atragantamiento es hasta que arroje el objeto. Le pedimos que siga tosiendo hasta que arroje el objeto. O veamos que él ya se encuentra cansado. Las piernas van a quedar aquí colgados. Vamos a buscar. ¿Me permite? Ahora quiero la silla. Vamos a buscar un lugar donde podamos colocar nuestra pierna. Siempre con la cabeza hacia abajo. Y esto que va a hacer? Esto nos va a ayudar a que la gravedad nos ayude a expulsar el objeto. Y entonces con el talón de la mano, entre las escápulas del bebé, le vamos a dar cinco golpes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Volteamos. La agarramos aquí. Y le vamos a dar las ventilaciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar nuestra boca en la boca y en la nariz del bebé y vamos a soplar dos veces. Una, dos. Volvemos a voltear y le damos cinco golpes. Entre las escápulas pero con el talón de la mano. Esa es la forma en la que nos vamos a, vamos a tratar el atragantamiento con los niños. ¿Hasta cuándo? Atacar con los bebés. ¿Hasta cuándo? Atacar con los bebés. ¿Hasta cuándo? Atacar con los bebés. ¿Ok? Y con los niños pues nos colocamos a su altura. Ahora, pedimos que sigan tosiendo. Vemos que están cansados igual, pues ya nos apoyamos con la maniobra. ¿Alguna duda? Siempre se utiliza y está el RCP solo con las manos. Que es el que se está ocupando ahorita por cuestiones de pandemia. Pues no se están dando las ventilaciones sino únicamente las compresiones. Entonces, ¿esto cómo funciona? En el RCP normal tenemos que dar 30 compresiones por dos ventilaciones por cinco ciclos. Esto viene siendo aproximadamente como dos minutos, dos minutos y medio de maniobra. Si con el RCP solo con las manos, igual se maneja que son de 100 a 120 compresiones por dos minutos. ¿Por qué es importante contar las compresiones y contar el tiempo? Porque es ahí donde nosotros determinamos cuánto tiempo lleva esa persona inconsciente. Cuando llegue la ambulancia, el paramédico nos pregunta cuánto tiempo lleva dando maniobra. Si no llevamos el conteo, o no llevamos el tiempo, pues no le vamos a poder decir cuánto tiempo lleva la persona inconsciente. O si así lo encontramos, o si así lo encontramos, o nosotros observamos que se desmaye. Eso también es importante. Y decir al paramédico, no pues lleva, llevo cinco ciclos. Cinco ciclos de a dos minutos y medio aproximadamente. Estamos hablando de diez, doce minutos más o menos. Entonces, por eso es importante que nosotros contemos las compresiones y de ahí determinar cuánto tiempo lleva esa persona consciente y entregárselo y que ellos hagan la maniobra correcta. ¿Dudas, preguntas del RSP? El RSP casi tiene pulso. Su dedo índice y su dedo medio, por favor. Y lo vamos a colocar a un costado de él. Vamos a presionar. Y vamos a ubicar nuestro pulso. No me digan que no tienen, porque no se me lo voy a creer. Presionen, dedo índice y dedo medio. Presionen. Ok, ya ubicaron su pulso. Sentimos cómo hace el latido. ¿Dónde otro podemos ubicar el pulso? En la muñeca. Aquí tenemos dos huesos, el radio y cúbito. Entonces, en la parte de aquí igual, con dedo índice y dedo medio vamos a ubicarnos. En el caso de los bebés, ¿dónde lo vamos a ubicar? En su ingle. Igual, aquí lo vamos a colocar y en esta parte del bebé vamos a checar su pulso o en su brazo. O en el bracito del bebé podemos checar su pulso. Ok. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Yo me coloco aquí a un lado. Reviso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No respire y no tiene pulso. Ok. Tráete el botiquino. Si tenemos un desfibrilador, si tenemos a alguien ahí cerca, pedirle que haga, este, que traiga las cosas que vamos a ocupar. No respire y no tiene pulso. ¿Qué hacemos? Vamos a reacomodar una maniobra que se llama inclinación de frente y levantamiento de mentón. Vamos a colocar nuestra mano aquí en la frente del, para que lo vean aquí, en la frente del maniquí y con estos dos dedos vamos a levantar. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Cuando una persona queda inconsciente, su lengua le causa una obstrucción. La lengua es un músculo que cuando se relaja se puede ir, nos puede causar una obstrucción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inclinamos, inclinamos la frente y levantamos el mentón y revisamos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No tiene pulso, iniciamos maniobra de RCP. ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Y dónde vamos a hacer las compresiones? Tenemos que descubrir el pecho de la persona. Si son mujeres, pues igual hay que descubrirlo. Pero hay que decirle a los familiares que están presentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que no se tome a malas interpretaciones. Ah, si ya la quiere ver, ya la quiere tocar. Ese viejo cochino, ¿no? Entonces, pero tenemos que avisar todo lo que vayamos a hacer con un paciente. O con un lesionado, tenemos que decirle qué es lo que vamos a hacer. Descubrimos y en el caso de los hombres vamos a trazar una línea entre tetilla y tetilla y luego otra línea que divida el externón. Cuando llegamos, hacemos esto así y piensa que le estamos dando la bendición. A ver si nos va a salir bien la chamba. Pero no, tenemos que ubicar dónde vamos a dar las compresiones. Vamos a trazar una línea entre tetilla y tetilla y otra línea que divida el externón en dos partes. Y ahí donde se cruzan esas líneas, vamos a colocar nuestras manos en esta posición y con el talón de la mano, lo vamos a ubicar en esta posición. Voy a poner de ladito para que lo observen. En esta posición, con los brazos rectos, espalda recta y hacemos las compresiones. Si se dan cuenta, no flexiono los brazos, no hago esto. Si no es con el peso de mi cuerpo, empezar a dar las compresiones. ¿Cuánto vamos a comprimir? Dos tercios del grosor del cuerpo de la persona. Aproximadamente son de 5 a 7 centímetros aproximadamente. Pero vemos el grosor del cuerpo y vamos a saber cuánto vamos a comprimir. Este es uno. Dos, hacer las compresiones de forma correcta para que la oxigenación sea adecuada. Hacia abajo. Bien, ¿cómo les falta? Bien, nos vamos a colocar los primeros pies, por favor, al lado de un banequil. Ahora va a hacerlo conmigo. Yo ya no me acuerdo. ¿Podrá grabar? Está grabando. Bien, vamos a colocar los primeros pies. Maniquí. Acuérdense, primero llegamos. ¿Qué vamos a revisar? ¿Aquí falta uno? Ok. Encontramos una persona inconsciente. ¿Qué vamos a revisar? El entorno. Ok, ¿qué buscamos? ¿Qué lo provocó? ¿Cómo se llaman? Peligros latentes y potenciales. Ok, ¿ya revisamos? ¿Todo es segura? Bien. ¿Qué más le vamos a preguntar? ¿Qué más le vamos a analizar? El taxón. Ok, ¿cómo le hacemos? ¿Eh, qué? ¿Cuántos bien? ¿Cómo se llaman? ¿La nombre es tu nombre? ¿Cuántos pasados? ¿Cuántos pasados? ¿Cuántos pasados? ¿Cuántos pasados? ¿Cuántos pasados? No, en un escaso. ¿Cuántos pasados o no? ¿OK? ¿Que bien? ¿Entonces? ¿Este no revisaron el elbergueque? No contesta. No contesta. Ok, no responde. ¿Qué hacemos? Ok, perfecto. Ok, aquí tenemos... Ahí lo de atrás también va a pasar aquí. Ok. A ver. Es una posición de seguridad. ¿Por qué me pongo aquí? Porque aquí no me puedo caer sobre él. Si no me coloco aquí, estoy desbalanceado. Si yo me coloco aquí, estoy desbalanceado sobre él. Me coloco y revisamos. Si tiene pulso y no respira. En el índice y en el medio. Juntamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No tiene pulso y no respira. Acomodamos. Y nuevamente revisamos. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Diez. No tiene pulso y no respira. No tiene pulso y no respira. Como iniciaron hacia ahora. El respeto. ¿Qué hacemos? Descubrimos. Vamos a ubicar. Adelar una línea que, donde se utilice. En el presón y tesor. Una línea que va a eliminar el pulso. En dos partes. ¿Ok? Entre las habilidades. Lo hacíamos. Lo hacíamos. ¿Qué te levantamos? La dos de la mano. Me tocamos. Los dos. Los dos. Los dos. y 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 quemaduras ocasionadas por cargas eléctricas quemaduras ocasionadas por productos químicos debemos identificar cuando somos productos químicos debemos identificar que tipo de producto fue porque hay muchos productos que reaccionan con el agua pero si te cae algún producto químico y le echas agua en vez de aliviar o darle una solución puedes complicar la situación en la que en la que se encuentra por eso es importante identificar que tipo de producto químico originó esa quemadura las quemaduras de primer grado podemos identificarlas como este quemaduras que afectan la primer capa de la piel como cuando vamos a la playa o estamos mucho tiempo puestos al sol y nos queda roja roja la piel vamos a tratar vamos a tratar la fractura la herida y contener la hemorragia es correcto si la fractura es cerrada pues vamos a encontrar una deformidad en la extremidad no tenemos una posible hemorragia pero si debemos de estar al pendiente que la hemorragia no sea interna las fracturas a las cuales le debemos de prestar toda la atención posible son a las fracturas de fémur el fémur es el hueso más grande que tenemos en el cuerpo pero también en esta parte del cuerpo pasan que dos arterias bueno una arteria importante una de cada lado y si hay una fractura de fémur con una astilla de hueso que se desprenda y perfore esa arteria hasta ahí llegamos y si la fractura es cerrada no vamos a poder ver la hemorragia por eso las fracturas que se deben de atender de manera inmediata y lo mas rapido posible son las fracturas de fémur que debemos hacer con una fractura inmovilizar inmediatamente nada de querer acomodar por favor en su botiquín sobre todo para inmovilizar inmovilizar el hombro otro voluntario pasale si si tu eres el elegido ok entonces y tu nombre rodrigo rodrigo se lastimo el hombro vemos que hay una deformidad en el hombro lo que vamos a hacer es vamos a pedir que levante brazos nos coloque que le ayuda se va a despedir se va a despedir y con esta venda vamos a hacer vamos a inmovilizarnos que quiere decir con inmovilizar vamos a restringir el movimiento de la extremidad lesionada pensamos tiene que ser tenemos que apretarlo para que el no pueda mover su cuerpo no pueda mover su cuerpo y y y y y y así ya lo trasladamos al hospital para que ahí le saquen la la placa y vean si es fractura dislocación si hay alguna alguna fisura y 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 oxígeno, si yo no tengo estos tres elementos juntos no voy a tener fuego entonces por ejemplo, cuando han intentado prender la hierba verde o cortamos hacia un árbol y ya queremos quemar todo ese toda esa basura que se hizo pero está verde ¿llega a prender? ¿qué es lo que hace nada más? hace demasiado humo ¿por qué? porque no tenemos un material combustible diferente fuera que esas hojas o esas ramas estuvieran secas y entonces si va a prender entonces si no tenemos esos tres elementos pues no vamos a tener fuego necesitamos oxígeno combustión combustible y una fuente de calor una fuente de energía eso nosotros lo representamos en el triángulo del fuego imaginamos que hay un triángulo y cada uno de los lados de ese triángulo está el oxígeno el calor y el combustible y el combustible los combustibles se van a dividir en tres sólidos, líquidos y gaseosos enfriamiento si recordamos si recordamos nuestro triángulo que tenemos oxígeno calor y combustible si nosotros combatimos con enfriamiento que eliminamos del triángulo el calor entonces ya estamos eliminando del triángulo el fuego estamos eliminando un elemento que va a pasar pues ya vamos a ya no vamos a tener fuego si nosotros ocupamos el método de sofocación necesitamos eliminar el oxígeno como eliminamos el oxígeno un gran ejemplo es si nosotros encendemos una veladora de vaso y le tapamos la boca del vaso que va a pasar la flama se empieza a apagar 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 hasta que hasta que consuma el oxígeno que tiene en ese en ese pequeño espacio pero si antes que se apague nosotros retiramos la mano se vuelve a encender y es lo que muchas veces ocupamos en la cocina cuando se prende como se hace por separación que quiere decir por separación que vamos a eliminar el combustible si nosotros esta prendida una toma de gas o por algún fallo la estufa quedo directa que es lo que podemos hacer para apagar el oxígeno ir inmediatamente y cerrar la llave del tanque entonces que va a hacer se va a apagar ya retiramos el combustible o de lo que se este quemando imagínense que esto esta ardiendo y aqui alrededor tengo puro combustible si puedo retirar esto y ponerlo en un lugar donde se pueda quemar solo eso esta bien excelente ese es el método de separación que puede estar apoyado con el método de friamiento o el método de este y el otro es la inhibición a la red de la cadena que es lo que hacemos con el extintor el extintor no enfría lo que hace el extintor es metemos un elemento mas a esa cadena y la rompe este es un inhibidor de la cadena de combustión este equipo que es solamente que se recargue y que este no este tiene de diferentes capacidades ese es de este pequeñito cuatro en medio y este es de seis kilos vienen de diferentes capacidades los extintores portátiles vienen desde medio kilo hasta los doce kilos y estos de medio de un kilo los podemos encontrar en los vehículos cuando sacan un vehículo de agencia pues trae su extintor de agencia lo ideal es que cada vehículo tenga su extintor no necesariamente un extintor que viene de la de la agencia debemos de identificar su capacidad después debemos de identificar que agente extintidor tiene este tiene PQS que es el polvo químico seco hay 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 diferentes tipos de extintores para los diferentes tipos de incendios los diferentes tipos de fuego en que en que vamos a determinar que tipo de fuego es en base al combustible en base a lo que se este que esta informativa que me pone el proveedor me indica para que tipo de incendio también me indica también me indica que tipo de agente extintidor tiene y su capacidad en esta tarjeta informativa también me pone cuando se le hizo la recarga si se hizo recarga si se hizo mantenimiento en que mes en que año se le hizo la recarga otra cosa importante que debemos de revisar en nuestro equipo es que tenga esta argolla de información para que la información que dice acá sea la misma que tiene aquí pegada anteriormente esto no se le ponía entonces venía la persona que hace la recarga y decía no pues está cargado porque el manómetro aquí me dice que está cargado entonces lo único que hacían era quitarle los stickers viejos lo quitaban y le ponían stickers nuevos y les devolvían su equipo pero que pasaba cuando necesitaban utilizarlo esta cosa ya no tenía presión porque no le dieron el procedimiento de manera adecuada ¿cuál es la forma adecuada? que el proveedor se lo lleva y tiene que depurar y darle el polvo y darle polvo nuevo y presurizarla pero antes de sellarla tiene que colocarle esta esta etiqueta porque no hay forma de ponérsela sino que se quiten esta válvula y le puedan colocar la etiqueta entonces cuando manden sus equipos a recarga verifiquen que traiga esta etiqueta y que la información que dice acá sea la misma que está en el sticker penal ¿vale? para que eso es un dispositivo de seguridad para verificar que el equipo le hayan dado el procedimiento la transportación es esta tiene una manija de disparo que es esta roja tiene un seguro para evitar que esta se vaya se vaya disparar ahí tenemos uno que no lo tiene entonces eso es una observación de que el exitor no cumple con las características que debe de ser también tiene un manómetro de presión que aquí nos va a indicar si está presurizado o si está descargado tiene también su manguera de disparo en su interior este este tiene un nudo que llega con esta de esta parte es por donde sale el 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 agente extinguidor ¿ok? entonces este es un extinguidor de ¿de qué? de PQS ¿qué es PQS? observar es el manómetro ¿qué debo de observar en el manómetro? que esté cargado ¿cómo voy a observar que esté cargado? la aguja debe de estar en la parte del medio de el reloj en donde está marcada una línea de color verde ok ya observé que está cargado lo voy a descolgar de su base y lo voy a trasladar de esta forma así voy a trasladar mi equipo al lugar del incendio ok ¿por qué lo transporto de esta forma? uno porque tengo mayor control del equipo número dos si se llega a disparar hacia donde se va a ir el polvo hacia atrás si lo llevo así va a ir todo hacia adelante y aquí caminando con esto puedo golpear entonces la forma correcta es de llevarlo es aquí no corro no me desespera fuérense es mantener la calma antes de ingresar al incendio lo coloco en el piso retiro este seguro como lo voy a retirar girando hacia adelante o hacia atrás para romper el seguro de plástico y después retiro el seguro de metal de una vez que retire el seguro de metal tomo la manguera por la boquilla apuntando hacia abajo y voy a hacer un disparo de prueba que quiere decir que le voy a dar un golpe a la manija de disparo y debo de observar que el líquido o que el polvo más bien salga en muchas ocasiones cuando no se le ha dado el mantenimiento de estos equipos el polvo adentro se solidifica entonces cuando lo disparamos lo único que sale es el gas que le da la presión y no sale el agente extinguidor ok entonces hago mi prueba de disparo ya ven que salió el polvo cargo mi equipo y me acerco hacia donde está el fuego voy a cargar aquí y me acerco hacia donde está el fuego hago el disparo presionando la manija de disparo para abarcar mayor espacio pues hago el efecto de abanico hago esto hago el disparo hago una pausa la disparo hago una pausa observo que no tenga ningún punto encendido si hay algún punto encendido pues me voy a dirigir hacia el recomendaciones siempre entrar a favor del viento siempre entrar a favor del viento porque cuando yo dispare el equipo si estoy en contra pues todo el polvo se me va a venir encima entonces siempre estar a favor del viento como vamos a ver de que lado esta subiendo el viento no no es cierto vamos a observar la flama hacia donde se mueve si la punta de la flama se va hacia allá pues tengo que atacarla de este lado si tengo que girar pues lo hago ok sin darle la espalda al fuego y siempre mi vista al frente ya cuando esté en un área segura lo que voy a hacer es colocar mi equipo en esta forma y eso indica que este equipo ya fue utilizado y está descargado ok dudas preguntas en este lado por favor en este caso que tenemos este recipiente como lo vamos a trabajar tenemos que levantar un poco nuestro equipo para poder dispararlo a que distancia nos debemos de colocar el proveedor nos dice de 2 a 3 metros ahí chequenle que dice que dice el proveedor en la etiqueta que está pegada en la etiqueta que está pegada nos dice 3 metros aquí el mismo proveedor nos dice a que distancia pero aquí tenemos que colocar ya el mismo calor nos va a decir a que hasta donde podemos hasta donde podemos este acercarnos como le vamos a hacer ahorita el equipo nos debe de dar para dos personas entonces pasa el primero llevo acá coloco mi equipo hago mi prueba de disparo verifico hacia donde va el viento y me muevo hacia donde usted para poder se convocar levanto y disparo hacia hacia el tambo ok ya están listos no está lleno no está lleno no está lleno no lo trae para llevar por el lujo ah sí está lleno y no lo veo a ver pues voy a por eso no lo trae no está lleno no está lleno pásale tú que tienes ese equipo ahí está lleno que va a dejar hasta ahí no lo va a pagar aquí aquí está el seguro ya no se ve que me va a pagar y el otro tengo que toma la manguera por la mochilla hacia el disparo hasta ahí ok ahora sí hasta ahí te vas a acercar no pero tiene que agarrar el revivete con este acercamos o sea en la izquierda está vacío está vacío Y este equipo que lo hayan utilizado un poco, tiene que ser mandado a recarga. No le puedo poner el seguro y ya guardarlo de nuevo. Ya se apucó, tiene que ser mandado con el proveedor para que le acomplete el polvo, para que lo presurice, para que verifique que el equipo esté funcionando bien. Ponlo de... Ponlo de seguro. Ponlo de seguro. Ponlo de seguro. No nos va a dar la cajera. Ponlo de seguro. ¡Qué rara, qué rara! Que puede entenderle el otro que estamos haciendo. ¡Verdad! 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 que a ti te van a tirar doble todo tuyo concho por mi parte es todo espero como siempre les digo al final de las capacitaciones espero que no se vean en la necesidad de ocupar lo que vimos hoy pero si se presenta la ocasión y lo tienen que hacer lo hagan de la mejor manera acuérdense de practicar tal vez eso no lo puedan practicar en sus casas pero si recordar como utilizarlo cuales son los pasos revisar su extintor no hay la necesidad de que venga el inspector de protección civil a decirles que su equipo está descargado o le hace falta mantenimiento ustedes hagan esa revisión de sus equipos en sus negocios revisen sus botiquines si utilizaron gasas reponganlas si utilizaron vendas reponganlas si utilizaron juritas repongan esas piezas para que no quede desabastecido su botiquín y pues les quiero pedir un fuerte aplauso a ustedes muchas gracias por su participación todos se anotaron con cintia si todos se anotaron con cintia pero ahí que están muy a fortuna de decir los nombres de cintia pero los de los cintia así es que la primera parte de mantec de la segunda parte de la serie así es que la segunda parte de la serie es la segunda parte de la serie